¿Esta tiene filo? Sí. ¿Qué precio tiene y de qué está hecho? Es acero al carbón y sale en 450 pesos. 450. ¿Es solo decorativa? Te funciona, o sea, es funcional. Propiamente lleva seguro dos pernos decorados. El acero te va, pero como no es un acero templado, si pegas contra otro metal, lo que vas a empezar a hacer es millar el filo. ¿Qué significa que está templado? Lo que es el proceso, tú agarras, calientas el acero, a cierta temperatura, dependiendo del acero, y lo que haces es lo enfrías de golpe. Como un choque térmico. Ándale, entonces a lo que haces es el metal se endurece y ya está duro, o sea, ya puedes golpear y el filo no se mella. Pero ahí ahora va el truco. Tienes que encontrar la temperatura de forma que el acero quede duro, pero no tan duro que de un fragadazo se quiebre y tiene que estar blando para que a lo largo de los fragadazos las vibraciones no rontas. Entonces ese es el truco. Toda la gracia y el arte de las armas es en el templado. Si haces un mal templado, tu arma sirve para dos cosas. Porque el primer fragadazo, se quebró. O hay veces que son tan blandas que no se quebran, pero se doblan. Entonces tienes que encontrar, ese es el chiste del artesano para la herrería, bueno, la forja de armas, es encontrar el punto exacto donde está duro, como para aguantar fregadazos y flexible para que no se quiebre. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo no, los hemos hecho, pero nos tardamos algo en los procesos. Entonces, propiamente, como son decorativas, y yo asumo que nadie se va a agarrar fregadazos con armas medievales, con armas templadas. Entonces, no tiene caso que te venda un arma de dos mil, tres mil pesos. Pues que sí, vas y tú envoas un árbol, agarras el carro, lo aboyas, el novio te hizo algo, y vas a poner como juego de Street Fighter hasta que desmarates el carro. ¿What? Entonces, con eso es un arma templado. Ok. Pero todo esto es decorativo, o sea, porque todo, para empezar, está fuera de escala. Son armas demasiado, para combates son armas demasiado grandes. Ajá. Tú no te puedes poner a pelear con estas porque están muy grandes, están muy pesadas. Te mueres ahí. No, o sea, no las podrías blandir. Ajá. Ciertamente, las hachas de combate son, la hoja es más pequeña, más alargada, y hasta aquí te tiene que mirar. Porque la cuestión es, puedas pegar, blandir, y en todo caso, el otro lo estás viendo, rájales, la dejo, o sea, la puedes aventar. ¿Recuerdan el hacha de Gimli? ¡Ah! Es, es, mira. Es esa, esta, y la que está allá delante. ¿Tienen quien en línea? ¿O tal? No. ¿Por qué has de cuenta? Estamos... Voy a romar. Ajá. Lo que nos falla a nosotros mucho es que... Luego nuestro stock es muy limitado, o sea, cuando venimos al evento y vendemos. Y entonces, entre esas, empiezas a reponer la mercancía. Ajá. Y de pronto, te sale otro evento, ¡pum! Llévate todo. Entonces, luego, si las pones en línea, resulta que ya no tengo stock. Ya no, ajá. Y entonces, ya es un... No, pues te tengo que poner en lista de espera, voy a tardar a mí mismo, claro. Entonces, lo mejor es... Si podemos incrementar... Lo que a veces es lo que hay. Ajá, entonces, lo que necesitamos hacer poder incrementar la producción. Lo que implica tener más gente trabajando. Sí. Y ya nos complica un poquito. Porque ahora, haz de cuenta que todo el taller municipal está en la ciudad de Puebla. Acá es el compañero de ahí. Yo ya radico en Guadalajara. Entonces, yo ya distribuyo ya en Guadalajara. Cuando en este mismo evento ya se empezó a hacer en Guadalajara, yo jalo con todo eso y lo llevo para tratar. Ok. Así es como nos las vamos distribuyendo, ¿sí? Es animextar. Animextar. Y de todos modos, ahí vamos a poner el contacto y todo. Pero ya saben que lo que ven es lo que hay. Y que cuando ustedes vean esto, probablemente ya no esté. Pero si tienen paciencia, con mucho gusto se les va a hacer. Y se trabaja solo pedidos sobre el... Por ejemplo, esta, ¿cuánto cuesta? $450. Esta. Solamente la doble está en $650. Digo, es una hoja más grande. Solamente decorativa. No sé lo que... Bueno, si estás en enojar, sí se la puedes dejar ir y pueden pasar cosas feas, ¿no? Pero en cuestiones decorativas, por ejemplo, las espadas, las hachas, los escudos. Por ejemplo, yo trabajo mucho uno que es el delinco. ¡Ah! ¿No lo traes? Ya, lo metí. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La Master Sword, si te das cuenta, ahí está una... Bueno, está en la guarda, justamente de la Master Sword. Porque ya tengo el molde. O sea... Si te... Ya te la sabes, es falta... La hoja de la Master Sword es más gruesa. Y está grabada. Y está grabada. Trae la refuerza. El mango es redondo. Bueno, este... El mango es redondo, es el pomo. Y aparte trae su de juego a casa. Y bueno, independe de qué juego, o por qué... La katana. La katana. Estas son de madera. Si quieres, saca una. ¡Ah! ¡Ah, sí! Sí, de hecho... Bueno, no sé si se alcanza a ver. Aquí sí, está como despeluchado. Si no, no podría ser esto. Sí, es de madera. Y esto está afilado, pero en madera. Entonces... Ah, de hecho, voy a hacer algo. Adelante pronto a hacer a ver, amigo. ¿Qué te gusta de la pesca? Se hacen como las virutitas. Si yo hago esto... Se hacen las virutitas. ¡Wow! Pues... Yo los tengo que dejar porque... Porque tenemos que salir corriendo con muchos brazos. Este es de lo que manejamos nosotros. Digo, allá, bueno, están los arcos. ¡Arcos! Ajá. Tienes arcos también. Tengo dos modelos que son. El arco... Bueno... Vamos. Dice que tiene dos modelos. ¿Lo que es el arco negro? Ajá. Aquí es para... ¿Y dónde? O sea, ¿ustedes dan clase de arco? Este arco es muy básico. Realmente, yo te digo lo básico y aquí ya tú generas experiencia porque no necesitas tanta ciencia para manejar este arco. Ok. Es tu brazo izquierdo recto y calas a esa. ¿Así? Así que es para aquí. Ya, ¿no? Bueno, más. La flecha es el arco de tu brazo. La cuerda te tiene que llegar al pecho. ¿Y por ejemplo, qué haces si ahorita yo me di con la cuerda aquí en el brazo? ¿Cómo haces que lo haces? Por ejemplo, mucho lo que hacen es para darle fuerza... Y te metes en el codo, ¿no? Ajá. Y metes el antepasso. Entonces, la real es que la fuerza la tienes que desaminar. Ajá. Y le das un giro tantito. Y le das así. Por favor, hazlo así, hazlo así para que se vea ahí. Digo, ¿cuánto fue esta? Exactamente. Entonces... Y ya, por ejemplo, aquí hay quien agusta desde el mentón, desde el cachete, desde el pecho. Desde cada quien. La misma. Hay quien jala con dos dedos, con tres, con cuatro o a la inversa. Sí, eres que ponen la flecha de los dos dedos, ¿no? Y por eso tenemos como tú te acostumbras y como agarras maña. ¿Cuánto cuesta? Este está en 500 pesos con una flecha. Con una flecha. ¿Las flechas? Son flecha deportiva y prima de vidrio. Ajá. Este es un algo básico para que empieces a aprender a tirar. La flecha como tal, digamos, pones tu caja de cartón con un montón de basura, no sé. O una paca, lo que tú... Lo pones hasta el fondo de tu portón y te pones a tirar. O sea, en determinado momento no le atinaste a la caja y le pegaste al portón, si fuera de madera explota, o sea, totalmente se raja y arraigó. Ajá. Las de fibra de vidrio lo que hacen absorber el impacto. El impacto. Solamente se achata la punta de aluminio y la busillata aguanta más los fallos, por así decirlo. ¿Y una estucha de flechas o las flechas por separado? Bueno, o sea, las flechas las manejamos, o sea, si quieres llevarte más, que la cubra de suelo para los fallos. ¿Cuánto cuesta una flecha? Cada flecha te cuesta 100 pesos. O te doy una promoción de 3 por 250. ¿Qué pasa? ¿Sí te la vas a comprar? No, voy a... ¡Ah! ¡Cray! Quiero ver a quién atravieses. A ver, si quieres, yo me ofrendo. Lo bueno de todo este ministerio es que, por ejemplo, yo te puedo distribuir en el DF, el señor te puede distribuir en Puebla porque realmente... ¿Oye, tu leyes? ¿Oye, tu leyes? El taller principal está en Puebla. Acá la... Ok. Yo, yo ya tradito en Guadalajara, entonces... Nosotros ya tenemos el sistema de mandarse las cosas como paquetería y es un... Yo ya entrego en tal lado en Guadalajara, te entrego en tal lado en el DF o te entregan en tal lado en Puebla. O sea... ¡Wow! Ya, ya, ya... Ok, pues te... Entonces, si te quieres poner a jugar un rato con el ánimo, vaya. Y realmente, por ejemplo, el otro, el de Rambú... ¿Dónde voy a andar? El de Rambú... ¡Ah, este! ¡Claro! El de Rambú... Este, por ejemplo, son de 28 a 30 libras de presión. Y el de allá son como de 15. O sea... ¿Y las flechas son distintas? Puedes aplicar la misma, es la misma. ¿Venden dianas? No, porque luego es mucho. O sea, sí las trabajamos, pero luego el bolote es la transporta, o sea, el poderla transportar. Sí, claro. Y luego, si no se vende, pues vuelve, te las ha regresado, o sea... ¡Wow! ¿Cuál? Muy fácil de hacer una diana, hacerte rápido. A ver, ¿cómo se hace una diana? La botas en la caja, y ya nada más compras la diana, y le mandas a imprimir, y se la pongas. ¡Wow! Y una flecha, ¿cuánto tiempo? O sea, si yo llego ahorita a mi casa y ¡pum, pum, pum! ¿Cuánto tiempo me duele? Depende de qué tan buena puntería tengas tu juego. ¡Pésima puntería! Porque si la vas a estar pegando a la torta, tienes que apretar. Entonces, la flecha te va a aguantar, no sé, 100 impactos. ¿No? ¡Oh! Porque en el momento en que la fibra de vida se raje... ¡O sea, apeso el impacto! ¡Apeso el impacto! ¡Wow! Entonces, y ahora también depende mucho a qué distancia. Porque si lo tienes muy de cerca, igual desde el primer golpe se puede partir. Entonces, por ejemplo, con este puedes tirar de 15 a 20 metros, o sea, llega la flecha. Y a ti depende de tu puntería. ¿No? O sea, por ejemplo, de aquí, si aplicas bien tipo William Wallace de las de... Yo llegué con la flecha, llegamos allá donde están ahorita los golpes. Porque la cuestión es, ahora sí, parábola. Oye, estaba... ¿Y algún lugar donde den clases de tiro que no sea caza deportiva? Por ejemplo, en Guadalajara se da mucho. Si hay muy... Allá sí hay muy... La arquería se está como que mira muy... Esto... La gente le gusta. Es más cómodo. Ajá. Es más cómodo que acá. Es más cómodo que acá. Me han dicho de la jeta lo que... Yo les he vendido los arcos y ellos se van y después me dicen, ya encontré. Y ya luego me han dicho. Ajá. Pero pues está apuntado en una libreta que en este momento no traigo. Ajá. Hay dos. Creo que están aquí... Desde aquí se ve un campo de tiro. Y creo que antes... Más anterior está este... Están otros compañeros. A ellos te puedes acercar como para decirles, oigan... Creo que son... O sea, son un club o son un grupo. Ajá. Que ese canal quería como para decirles, oigan... Quiero ponerme a tirar con ustedes. Este... Tienen tan clas, todo ello. En internet está la relación de quienes estuvieron aquí en la... En la página de Mundo Medieval está... Ok. Para que si no... Si no tuvieran la oportunidad de estar aquí o ven alguna tienda que les llame la atención. O de pronto, por ejemplo... A veces tú ves cosas y crees que no son tan buenas. El arco no lo habíamos visto. Entonces de pronto puedes ver que vende katanas pero no sabes que tienen arco. Entonces pueden meterse en la página de internet del Festival Medieval 2018 con la relación de los expositores. Y ahí meterse o mandar mensaje y preguntar exactamente que tienen. Porque si van de rápido, por unas papas no se dan cuenta de las maravillas que hay aquí. Pero es que... Yo, yo te tengo que dejar y te tengo que regresar tu arco. Es la parte más triste. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Animextar. Ajá. Muy bien con José Daniel Rodríguez. Así es. Ay. Seguimos aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. Gracias.